Gata tumba 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 Gata tumba 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 Un pandero sin sonatas Gata tumba 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 No te metas en las pangas Gata tumba 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 Toca el pito y el rabel Gata tumba 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 Tamboril y cascabel Gata tumba 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 Un pandero sin sonatas Gata tumba 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 No te metas en las pangas Gata tumba 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 Toca el pito y el rabel Gata tumba 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 Tamboril y cascabel Gata tumba 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 Un pandero sin sonatas Gata tumba 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 No te metas en las pangas Gata tumba 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 Toca al Pinto y el Rabén Cats, tumba, tumba, tumba ¡Tamboril y cascaven! Cats, tumba, tumba, tumba Un bandero sin sonajas Cats, tumba, tumba, tumban Los temetas en las patas Cats, tumba, tumba, tumba Toca al Pinto y el Rabén Cats, tumba, tumba, tumba ¡Tamboril y cascaven! Dime, niño, ¿de quién eres? Todo vestidito de blanco, soy de la Virgen María y del Espíritu Santo. Le suenan con alegría los cánticos de mi tierra y viva, niño, de Dios, que nació la noche buena. Le suenan con alegría los cánticos de mi tierra y viva, niño, de Dios, que nació la noche buena. La noche buena se viene, la noche buena se va y nosotros nos iremos y no volveremos más. Dime, niño, ¿de quién eres? Todo vestidito de blanco, soy de la Virgen María y del Espíritu Santo. Dime, niño, ¿de quién eres? Y si te llamas Jesús, soy amor en el pesebre y sufrimiento en la cruz. Le suenan con alegría los cánticos de mi tierra y viva, niño, de Dios, que nació la noche buena. Le suenan con alegría los cánticos de mi tierra y viva, niño, de Dios, que nació la noche buena. La noche buena se viene, la noche buena se va y nosotros nos iremos y no volveremos más. Dime, niño, ¿de quién eres? Todo vestidito de blanco, soy de la Virgen María y del Espíritu Santo. Dime, niño, ¿de quién eres? Y si te llamas Jesús, soy amor en el pesebre y sufrimiento en la cruz. Hacia Belén va una burra rin rin, yo me arremendaba, yo me arremendé, yo me eché el remiendo, yo me lo quité. Cargada de chocolate, llevas un chocolate rin rin rin, yo me arremendaba, yo me arremendé, yo me eché el remiendo, yo me lo quité. Su molinillo y su anafre, María, María, ven acá corriendo, que el chocolatillo se lo están comiendo. María, 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 ven acá corriendo, que el chocolatillo se lo están comiendo. En el portal de Belén rin rin rin, yo me arremendaba, yo me arremendé, yo me eché el remiendo, yo me lo quité. Y tan niños han entrado, y al niño que está en la cuna rin rin rin, yo me arremendaba, yo me arremendé, yo me eché el remiendo, yo me lo quité. Los pañales me han quitado María, María, ven acá volando Que los pañalillos nos están robando María, María, ven acá volando Que los pañalillos nos están robando En el portal de Belén, Rín, Rín Yo me remendaba, yo me remendé Yo me chorremiendo, yo me lo quité Han entrado los ratones Y al bueno de San José, Rín, Rín Yo me remendaba, yo me remendé Yo me chorremiendo, yo me lo quité Le han roído los calzones María, María, ven acá volando María, María, ven acá corriendo Que los pañalillos nos están robando María, María, ven acá corriendo Que los pañalillos nos están robando Aire chiquirritín, chiquirriquitín Metidito entre pajas Aire chiquirritín, chiquirriquitín Queridín, queridito del alma Por debajo del arco El portalito Se descubre a María, José y al niño Que los pañalillos nos están robando Que los pañalillos nos están robando Que los pañalillos nos están robando Que los pañalillos nos están robando